Estamos en vivo y en directo para ver el fenómeno de la naturaleza que está bajando. Los huaycos. Los huaycos para poder hundirse las cosas. En la ciudad de Chuitute. Tenemos que dos canales de agua están respirando. Esperamos que no se agraven más las cosas porque está demasiado de afecto. Pobre animalito. Pobre cochecito. Nos vemos la huella. Nos vemos la perontera. Toda la pista. Está de gran cantidad. Esperamos que ya no suceda más la lluvia. Porque en 15 minutos, en 15 minutos, continuamos a aproximar la lluvia de 10 minutos. La lluvia es fuerte. En el santo. Muy bien. Ya veo que en ambos sitúenos. Estamos acá. Me quedo bien en directo. Para entrar por aquí. Estamos acá. De cada población. De cada población. Estamos aquí trabajando. Porque. Este... A estas son las... De cada población. De cada población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!